Con la llegada de la moda de las Modern Classics, un elegante apellido inglés amplía su gama. El fabricante británico Triumph golpea de nuevo en el segmento con una nueva versión de la Bonneville, ahora con el motor de 900 centímetros cúbicos de la Street Twin, para conseguir una de las motos más bellas de aire vintage del momento, y acercarla de paso a los usuarios del Carnet A2. Inspirada en las legendarias Bonneville del 59 y con los rasgos característicos de la T120, la T100 se mantiene fiel a su estirpe, con unas líneas refinadas, elaboradas, de imagen clásica y con una sensación de calidad perceptible en cuanto nos ponemos a sus mandos. Y es que la Bonneville no defrauda a los más puristas de lo vintage, con su depósito de 14 litros y medio bicolor con las franjas pintadas a mano, el contraste de la luz trasera de LEDs, su asiento alargado biplaza, por cierto muy cómodo y a 790 milímetros del suelo, sus llantas de radios o los escapes de estilo P-Shooter de sonido inconfundible, como dicen en su catálogo un murmullo de barítono. La mecánica es ya conocida y reconocida, es el bicilíndrico de 8 válvulas mono árbol de 900 centímetros cúbicos que entrega 55 caballos de forma muy lineal gracias a su caja de cambios de 5 velocidades. Su par es de 80 Nm, sí, sí, 80, lo que significa que es capaz de circular en ciudad en quinta a 50 o recorrer nuestra carretera de curvas, favorita prácticamente sin cambiar de marcha. Tiene empuje siempre, por cierto, aunque parezcan carburadores, es inyección electrónica, lo manda la nueva normativa Euro 4. Su embrague es asistido y es tremendamente suave en consonancia con el acelerador electrónico, equipa elementos de seguridad como el control de tracción desconectable a voluntad, el inmovilizador antirrobo y el ABS de serie. De frenarla se encarga un solo disco de 310 delante y 255 atrás, más que suficientes para una moto aparentemente de carácter tranquilo. Estos discos van montados en unas preciosas llantas de 32 radios de 18 pulgadas delante y 17 atrás. Su horquilla delantera de 41 milímetros es convencional, de la marca Callaba, igual que los dos amortiguadores traseros, regulables en precarga, con un recorrido total de 120 en ambos trenes. A sus mandos, todos los pulsadores son claros y están a mano, destacando el botón I con el que accedemos al ordenador de bordo y por el cual podremos desconectar, por ejemplo, el control de tracción, ver los parciales, etc. En este tablero de instrumentos encontramos que es de un corte muy clásico, muy completo y a la vez atractivo para nuestro gusto. Su manillar de 715 milímetros no es estrecho precisamente y deberemos vigilar en conducción hormona, más aún, con estos dos retrovisores que tiene tan expuestos. Su peso es de 213 kilos, aunque tengas muchas veces la sensación de que es más pesada por lo robusta que es. Partiremos ahora desde el EIS CAFE, el nuevo icono motero de Barcelona, en busca de sensaciones sobre esta nueva Triumph Bonneville T100. Para los que no conozcáis, la Bonneville es una moto que te engaña, la ves con este look neoclásico y cuando te subes a ella es todo suavidad, el funcionamiento es hipersuave, los mandos, este nuevo acelerador electrónico, es todo muy, muy, muy suave de funcionamiento. Es una moto pensada, pienso yo, evidentemente para un uso urbano. Por eso ahora vamos a dar cuatro toques por aquí, por ciudad, para ver qué tal se comporta, pero por lo que estoy viendo, tanto de tacto de embrague como de frenos, el acelerador, es una delicia. Aparte, con este parmotor, este petardeo, prácticamente no tienes ni que cambiar de marcha. Este es 80 newtons, la matas en segunda y te va subiendo como si nada. Un dato a destacar es que esto queda muy estético, estos retrovisores, pero ¿qué pasa? Que si circulamos o vamos entre medio de coches, podemos tocar con relativa facilidad con los retrovisores de los turismos y eso puede llegar a ser un problema. Es una moto muy agradable, llegamos muy bien de pies al suelo, estamos muy sentados, muy confortable. Y eso es de agradecer. Es que es muy suave. Lo de la sensación de robustez se transforma en que parece mucho más pesada de lo que es, pero bueno, pero en general, súper bien. Que en ciudad iba a ir bien no es ninguna sorpresa. Veremos ahora cómo se comporta si decidimos escaparnos por carretera. Salimos, bajaremos ya la visera y adelante. ¡Buah! Aquí hace gala de su inmenso parmotor. Podemos jugar a dejar una marcha larga, una tercera, una cuarta, y no tener que tocar prácticamente la caja de cambios para nada. Pum, 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 pum. Es como si lleváramos una gran custom al estilo americano, pero con una posición de conducción más clásica, más de moto de toda la vida. La frenada es correcta, ahora aquí en carretera, lo único que sí hemos podido constatar que si nos animamos, y sobre todo si vamos con pasajero, vamos con carga, puede que se nos quede algo justo a la frenada. No es lo suficientemente potente como nos gustaría a nosotros. Nos puede tener, poner más de un aprieto. Igual que la suspensión posterior, cuando vamos despacio de paseo tranquilo, bien, pero si nos animamos rebota bastante, y si vamos encima cargados con dos, a la que cogemos un bache, nos dejamos los riñones. Es una lástima porque es una moto muy cómoda de conducir. De hecho, es una moto que lo que transmite es unas ganas de no correr, o sea, de disfrutar de una conducción hiper suave, dulce y muy agradable. Los mandos son tan suaves como os he dicho antes en ciudad. Es una moto súper agradable. Aparte, este par motor es espectacular. Guau, a cualquier solicitud empuja a base de bien. No es una moto amante para una conducción deportiva. Aunque la pueda admitir, porque tiene potencia suficiente, lo suyo es las salidas a disfrutar. Tranquilitos, disfrutando del paisaje a un ritmo cómodo. Nos ha gustado la sensación de calidad general del conjunto, su suavidad de comportamiento y su motor lleno de par. Mejoraríamos la suspensión trasera algo blanda, la ausencia de sujeciones para el pasajero y los frenos que son justos si nos animamos en exceso. Pero todos los defectos se los perdonamos porque la nueva Triumph Bonneville T100 hay que disfrutarla como una custom, sin prisa y saboreando el solo hecho de rodar dulcemente con ella.